Son los representantes del sector pecuario quienes nos van a dar a conocer a través de un pronunciamiento el perjuicio que causan los bloqueos en la zona oeste de la ciudad, para ellos un perjuicio bastante notorio. Buenas tardes, estamos con el presidente de ADA, el señor Ricardo Landia, para que nos dé mayores detalles. Buenas tardes. Buenas tardes amigos de la prensa, gracias por asistir a esta convocatoria. Me acompañan los cuatro subsectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente, está Pegasacruz, está ADA, está Depor y está Fedeple. Vamos a leerles un comunicado del sector pecuario. Después de largas jornadas de reuniones a partir del día domingo, nos hemos reunido con el gobierno, con las industrias, y lamentablemente no encontramos una solución para muchos productores pecuarios que son responsables de la alimentación de la población boliviana. El comunicado dice, comunicado al sector pecuario, precio del grano de soya. El precio actual de la harina solvente pagada en el mercado interno es de 295 dólares por tonelada. Es el resultado del precio pagado por la industria originosa al agricultor en la campaña de invierno de 2020. Por lo tanto, los precios de expectativas actuales generados en las bolsas internacionales de granos se verán reflejadas en la actualización de la próxima banda de precios. Si el grano sube, la harina sube. En consecuencia, el reclamo que realizan los dirigentes soyeros de que la banda de precios les afecta no tiene sustento y la industria no tendría por qué utilizar este argumento para pagar un menor precio al agricultor soyero como actualmente lo realiza. Nuestra propuesta. Somos conscientes que se debe buscar un equilibrio donde ningún sector se sienta afectado en desmedro de otro y que tampoco algunos sectores de la cadena productiva se aprovechen de otros en la compra o en la venta de granos y o subproductos. Si hay la necesidad de revisar la metodología actual para el cálculo de las bandas de precios esto debe viabilizarse como una responsabilidad directa del gobierno nacional. Es de imperiosa necesidad levantar las medidas de presión de los bloqueos para posibilitar las mesas de diálogo establecidas entre el gobierno nacional, los soyeros, los sectores pecuarios y la industria regimosa. También vamos a hablar del bloqueo y los perjuicios. Yo quiero cederle la palabra al presidente de FEDEPLE está el presidente de Deporte, también va a hablar sobre el precio de la harina de soya y el presidente de FEDEPLE va a cerrar este comunicado. Las preguntas a cualquiera de los cuatro, por favor. Acerca el ejercicio, por favor, que nos puede informar que está ocasionando estos bloqueos. Primero queremos aclarar el tema, porque mucho se ha hablado del tema de la subvención. Queremos aclarar enfáticamente que no existe ninguna subvención a nuestros sectores. Nosotros somos meramente tomadores del precio fijado por los compradores y vendedores del grano de soya. Mucho se ha hablado que la soya en este momento está en 500 dólares y a nosotros nos la están vendiendo en 295 dólares. Esa soya, harina de soya solvente que nos venden actualmente a nosotros en 295 dólares es la soya que se cosechó en agosto y septiembre del año pasado, el cual se cerró precio el año pasado y se fijó un precio de la harina de soya el año pasado hasta ahora. Actualmente, en las nuevas negociaciones que hagan los soyeros con la industria, aunque sea que le vendan su grano, fijarán un nuevo precio. Puede ser 400, 500 dólares, eso no lo sabemos. Por ende, eso se transmitirá en un precio actualizado de la harina de soya, la cual nosotros pagaremos sin ningún problema. Jamás hemos pedido ni pedimos actualmente ningún tipo de subvención, ni de los soyeros, ni de la industria, ni de nadie. Bueno, nosotros como la Federación Departamental de Leche queremos expresar nuestro gran dolor por el actuar de los dirigentes soyeros del Departamento de Santa Cruz. Vemos que lo que están haciendo es una injusticia. Si ustedes se dan cuenta, el mayor punto de bloqueo que tenemos en este momento es el Puente de la Amistad, que nos conecta con la provincia Zara e Ichilo. Y yo les hago una pregunta y les dejo un signo de interrogación a los dirigentes soyeros de Santa Cruz. ¿Santa Cruz está acostumbrado a trabajar de esa manera? ¿Dónde es donde se produce la mayor cantidad de soya de Santa Cruz? Sabemos que es la zona este, sabemos que es la zona del norte, de San Pedro para adelante, y donde mayores están haciendo el perjuicio no se produce ni el 5% de la soya. Entonces, pregunto, ¿esta medida de presión va dirigida a los sectores pecuarios que estamos aquí presentes? No nos olvidemos que nos están dejando sin insumos para nuestros alimentos balanceados. Las industrias están bloqueadas. Los animales que producimos no es como una industria ni como una tienda de barrios que le podemos echar llave y mandarnos cambiar. A nuestra vaca tenemos que ordeñarla todos los días. A los cerdos tenemos que darle comida todos los días. Y estamos quedando desabastecidos en la harina de soya. Comunicarle que el sector lechero está en emergencia. Y, ¿qué es lo que pasa? Que de aquí en los próximos días va a haber desabastecimientos de lácteos. Santa Cruz produce 1.200.000 litros de leche por día, en el cual es el 60% de la producción nacional. Del sector de la provincia de Ixilo y Sara salen 200.000 litros diarios. Estamos hablando que es el cuarto día de bloqueo. Estamos llegando a los 800.000 litros de leche que no pueden pasar por ahí. No nos olvidemos que siempre los reflejos. Estamos en una política, podríamos decir, del sándwich. El gobierno pelea por el precio de la canasta familiar. Perfecto. Y los productores de soya, que todos en este pueblo somos agropecuarios y sabemos, ahora tienen buenos precios internacionales y sabemos que un agricultor de cada cuatro años tiene uno bueno. Bueno, este es su año bueno. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, el sector pecuario lechero? Nuestro precio de venta es en franja de precios. No podemos vender a más de 5.80 y 6 bolivianos nuestra leche que producimos a la venta. Bueno, ahí estamos escuchando la posición de diferentes sectores en relación a los bloqueos de los productores soyeros. Más adelante se estará estableciendo una reunión entre los representantes soyeros y autoridades de gobierno.